Pero vamos al tema de hoy. Este fin de semana vi una serie que obviamente, o sea, yo no me puedo desconectar del laburo, no me puedo desconectar, o sea, no me puedo desconectar realmente. Y estuve viendo una serie que es posible que algo vaya a spoilear acá, pero que tampoco es tan relevante la spoileada. O sea, no es que, oh no, por Dios, la spoileada es tremendo. Pero estuve viendo El Estafador de Tinder. Es un documental, es verdad, es un documental, es un documental. No sé si dije serie, pero es un documental. No saben lo que es. O sea, me generó un grado de impotencia. Con mi novia estábamos los dos recalientes cuando terminamos de ver el coso. Pero la grandísima billetera mata adelante, dice Seba. Sí, amigo, una calentura, boludo. Lo vi cinco minutos, un embole. Dale un poco más, dale un poco más. Dale un poco más, porque, ay, boludo, qué... A ver, son de manual. Son de manual y por eso quiero hablar con ustedes acá. Y esto seguramente, capaz que después lo clipeemos y lo mandemos a YouTube o hagamos algún clip para... Pero los estafadores son de manual. Si nosotros sacamos al estafador de Twitter, al estafador de Tinder y lo ponemos a hacer cualquier otra cosa, es muy probable que ustedes se den cuenta que es un estafador. No se puede entender cómo todavía haya personas que desconfían aún en la ausencia de información. Es desconfiar en la ausencia. O sea, no desconfían cuando hay ausencia de información. Tenemos que prestar atención a si hay o no hay ausencia por respecto de las cosas. O sea, son todos idénticos. Es un copy-paste de los estafadores. Por ende, lo que vamos a intentar hacer acá hoy es poner un poco arriba de la mesa cuáles son las características principales de los estafadores desde el punto de vista de la imagen pública. O sea, qué es lo que te están mostrando y por qué te están mostrando lo que te están mostrando. Y utilizar esa imagen pública para no ser más estafados. Intentar identificar cuáles son los parámetros comunes entre estafadores. Que podemos agarrar a Ricardo, podemos agarrar a Leandro, Leonardo, no me acuerdo cómo se llamaba. Podemos agarrar a este muchacho de Simón, creo que le llaman, o lo que sea. Y después de eso, vamos a intentar bajarlo a una lista o algunos puntos que son comunes entre todos. Este muñeco es el estafador de Tinder. Interesante el punto de que sea estafador de Tinder. Es algo de manual, chicos. ¿Cómo puede ser que la gente... La culpa nunca es de la víctima. Pero, ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta que este tipo es un estafador? Siendo que tiene todo el prototipo... A ver, paso a explicar un poquito de imagen pública. Si algo es grande como un elefante, es gris como un elefante, tiene las orejas como un elefante, tiene la trompa como un elefante, camina lento como un elefante, pesa como un elefante... Capo es un elefante. O sea, es muy difícil que vos saques y digas, no, en realidad este sujeto no es un elefante. Este sujeto es otra cosa completamente distinta a un elefante. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la imagen pública, chicos, es percepción. ¿Qué es lo que la gente percibe de nosotros? Y esta clase de manipuladores, lo que hace justamente, forma una percepción. ¿Sí? Forma una percepción. Y esa percepción se traduce en estereotipo. Por eso es algo que nosotros... Ayer yo lo hablaba con mi novia y le decía, amor, si vos en algún momento te descargas Tinder porque me pegás un boludo en el culo, o yo te lo pego a vos, intenta no estar... O sea, intenta mirar que más o menos las cosas sean congruentes, ¿entendés? Los lentes son muy parecidos a los míos. ¿Seré yo un estafador? Es algo que ustedes tendrán que descubrir prontamente. A ver el trailer. Un poco de todo en Tinder, pero un pequeño swipe. ¿Qué Tinder premium, archipremium es para que te aparezcan todos facheros así? O sea, ¿esto es así en Tinder? Capo, si tiene un... Escucha, yo le voy a decir esto. Si tiene un avión privado, no tiene Tinder. No tiene Tinder una persona que tiene un avión privado. No tiene. No tiene. Yo te puedo firmar una declaración jurada que si una persona tiene 25 millones de dólares para comprarse un avión privado, no tiene Tinder. Basta, basta. Ahí se terminó el análisis. Listo, ya está. Hasta acá el video del día de la fecha. Podríamos cerrar acá. O sea, no tiene Tinder, boludo. Basta. Esta es una historia real, ¿sí? Este guacho existe. Este guachín que... Existen. Pero podemos comprender la situación de que un sujeto con un avión privado, viviendo la vida loca, living la... Podemos entender que no puede... O sea, que no tendría Tinder jamás. No tendría Tinder. O si tendría Tinder sería meramente para algo completamente esporádico donde, bueno... Che, conozco a alguien, tenemos sexo y se va cada uno a sus respectivas casas. Pero no tendría Tinder para armar una relación. No lo haría, boludo. No lo haría. El punto de todo esto está en que si vos tenés tanta plata, lo que vos más vas a hacer es desconfiar de todo. ¿Sí? Esto es algo completamente común en la gente que tiene mucha plata, ¿no? La gente que está en clase alta argentina. Sino la gente que realmente está forrada en guita y que no sabe qué carajo hacer con la plata. Esa gente es la más desconfiada de todas. Es la más desconfiada de todas. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a ese acercamiento meramente por interés. Es muy difícil que el sujeto que no te conoce de la nada te invite a pasar un fin de semana en los mejores hoteles de, no sé, de Kiev. Y después de eso te lleve en avión privado a las Islas Maldivias y no te pida nada. Hay algo adentro de usted que tiene que oler extraño, chicos. Y ese es el punto de la percepción que a mí me gustaría que ustedes generen. Algo no está bien, bro. Hay algo que no está bien. Apliquen la estadística. Apliquen la estadística. Existen cosas completamente que vos decís, no, ¿es una en un millón? Sí. Una en un millón. Es muy difícil que te pasen dos en un millón o tres en un millón. Apliquen la estadística. ¿Qué chances hay de que el guachín que yo le acabo de dar, que sí, en Tinder, tenga un avión privado? Bueno, una en un millón. Bueno, perfecto. ¿Qué chances hay de que el guachín que yo le acabo de dar like y que tiene un avión privado, me invite a irme a Dinamo de Kiev a vacacionar mientras un griego me hace masaje en los pies? Bueno, quien sabe, las chances son del 0,0000001 sobre un trillón. Bueno, hay algo que no está funcionando. O nadie se hace preguntas, boludo. Las culpables no son las pibas, ¿entendés? Porque no son culpables. Yo lo que quiero, acá no es una cuestión de quién es el culpable o quién no. Acá el punto está en que ustedes sean lo suficientemente racionales. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos enamorados, cuando nosotros nos enamoramos, que no es lo mismo que amar, ¿sí? Enamoramiento es una cosa y amor es otra, según la filosofía y según la neurociencia también. Pero bueno, no importa. El enamoramiento lo que hace es inhibe el prefrontal, el neocórtex prefrontal. Nosotros, a ver, el amor, perdón, el enamoramiento causa los mismos efectos en el cerebro que el alcohol. Nuestro córtex prefrontal, el neocórtex prefrontal, se inhibe. Nuestro córtex prefrontal es el que se encarga de tomar decisiones racionales. Ustedes, por ejemplo, ¿vieron alguna persona ebria, completamente en pedo, respetando una dieta? No. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe el neocórtex prefrontal. Entonces hace que vos, aunque estés haciendo dieta, llegues a tu casa, veas un cheguzán de milanesa con 4 kilos de pan rallado, 77 litros de mayonesa, y le entres como un cheguzán de milanesa a las 4 de la mañana porque estás en pedo y no estás razonando porque ese neocórtex que vos tenés está afectado por el escabio. Bueno, lo mismo sucede con el enamoramiento. ¿Qué pasa? Cuando vos te enamoraste en cegeses. Entonces, no le ves ningún tipo de defecto a la otra persona, querés estar todo el tiempo con ella. Querés hacer todo por ella, querés estar bien para ella, querés todo, todo, todo para esa persona. Esas son cosas completamente racionales. El periodo de enamoramiento, ojo acá, les tiro un vaya dato perturbador de Luisito Comunica. El periodo de enamoramiento tiene que ver con un periodo de entre 6 y 24 meses. O sea que si todavía estás, quién sabe, de novio o de novia hace 24 meses, o nada más 24 meses, puede que estés enamorada o enamorado y todavía no logres ver realmente las vicisitudes de ese sujeto que tenés enfrente. Esto es en promedio, puede que dure más o puede que dure menos. Y no sé en caso particular. Puede ser para un lado o para el otro. Todo lo que tiene que ver con estafas, normalmente hay una cuestión de ausencia o de manipulación de información. Siempre, siempre. Pero de esto, de esto, ustedes no van a ser conscientes. ¿Por qué? Porque tienen el neocórtex prefrontal que está en un cumpleaños de 15 con un bonete bailando con la quinceañera hasta abajo, hasta abajo mami. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como amigos, tenemos que decirle a nuestro futuro amigo que nos va a salvar que estas cosas nos van a pasar. Estas cosas nos van a suceder a nosotros. Entonces, tenemos que avisarle a nuestros amigos que tienen que insistir cuando estemos en esa condición. Cuando estamos nosotros bajo esa inhibición del neocórtex, lo que termina sucediendo es un alto grado de neuroticismo. Si pensamos todo el tiempo en la persona, vamos manejando o estamos haciendo cualquier cosa y estamos pensando en el sujeto, ahí ese es el momento para que ustedes digan, che, pará, estoy bajo esto que me dijo el profe en algún momento, por ende tengo que intentar que alguien me racionalice a mí. Porque no lo van a poder hacer solos. Entonces, intenten de alguna manera tener esa persona habilitada. Ahora bien, vuelvo al tema de la manipulación de la información de las personas que estafan. Nunca es claro qué carajo hacen, a qué congos se dedican, cómo corno hacen la guita, de dónde, por qué van a tantos lugares, por qué se mueven con tanta gente, por qué hacen esto. Nunca es claro. ¿A qué te dedicas? No, lo que pasa es que yo soy heredero del trono de Constantinopla, que viene de generación en generación hasta que el elegido llegue, hasta un momento donde en Villavicencio descenderán de los cielos. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué? Cuando la cosa no sea clara, duden. Lo mismo dije con Zoe. Cuando la cosa no sea clara, duden. Duden, duden. Que por eso les digo que la gente con plata duda mucho más que nosotros que no tenemos plata. Vuelvo sobre lo mismo. Si no confían en mí como profe de comunicación, confíen en la estadística. Y es humanamente imposible que cualquiera de todos los que somos en este chat, un príncipe venga y nos diga que quiere que nosotros seamos el hombre o la mujer de su vida y vamos a tener un montón de camellos para ir a un chino a comprar manteca. No va a pasar, no va a pasar. Siempre que hay emociones y siempre que una persona está completamente dispuesta a algo, eso se nota desde la comunicación. Básicamente vos estás propenso a determinadas situaciones en determinados momentos. Y ese estar propenso hace que la gente lo pueda oler. Sobre todo si hay alguien que realmente está a la casa de... O sea, si vos vas a un boliche, por ejemplo, si vos realmente estás a la casa, lográs ver quién está soltera, quién está soltero, quién no, quién está de novio, quién está de trampa. Lo lográs ver. Porque somos animales, en definitiva. Y lográs verlo, lo lográs sentir de alguna manera. Después, obviamente, están las personas que te van a engañar. Sí, están. A una amiga le pasó... Acá en Rosario pasó un flaco con el shigoló. Pero el shigoló... No sé si ustedes se acuerdan de el shigoló. Este muñeco estafaba a gente. Tanito, vos y yo, papi churro. Querido eterno, poderoso. All the night, papi churro. All the fucking night. ¡Ale, nene! Esperanto Mercedes, vos y yo, Tanito poderoso. All the night. ¡Ale, pibe! ¡Muerto Godino, querido! ¡Dale! Se dan cuenta que son... O sea, este porque, bueno, no le dio para inventarse que tenía una fábrica de diamantes. Pero se dan cuenta que son exactamente lo mismo, boludo. Ay, vos y yo, querido papi churro. Poderoso, eterno. Vos y yo, all the night. Ay, no, no, boludo, no, no, no. Qué fenómeno, boludo, qué fenómeno. Bueno, este flaco, este flaco, estafó un montón de chicas rosarinas. Y estafó un montón de chicas en Buenos Aires también. Hay gente que le creyó y le dio la plata a este flaco, ¿entendés? Tanito querido, titánico poderoso eterno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!